Con el fin de recaudar fondos y apoyar a más personas a través de la música, la Fundación Comparte Vida, AC y la Fundación Eva de Camou organizan la primera edición del festival MexaFest. El beneficio completo de este concierto, el beneficio económico de esos 250 pesos que ya están reducidos, se van directamente para apoyo a estas dos causas sociales y a estas dos fundaciones. Pero estas fundaciones no solo van por el tema económico, sino muy importante lo que decían ahorita que han coincidido todos, que para este tema de donación altruista de médula ósea lo primero que tenemos que hacer es crear conciencia. Muchas gracias a los grupos que se han sumado por el apoyo a estas dos fundaciones, la verdad es que se están sumando a dos causas que verdaderamente lo ocupan. Elefante, Hot Dog, Avante, Delta y Nunca Más son las agrupaciones que forman parte de este festival que se realizará el próximo 20 de abril en la Carpa Astros de la Ciudad de México. Nosotros como Elefante estamos muy contentos que nos hayan convocado, realmente es un honor poder compartir con gente que tiene este corazón, compartir una noche haciendo lo que nos gusta, lo que amamos. El tema de poder ayudar y el poder convocar a la gente y generar un poco de conciencia en que con muy poco podemos hacer mucho para gente que verdaderamente lo necesite. Nosotros como Delta siempre estamos contentos de estar apoyando y de estar apoyando causas nobles. Sumarnos es rockear ese día, estar a gusto, compartir con la gente y mostrarles principalmente que podemos ayudar, básicamente para eso estamos aquí nosotros, para ayudar y compartirles un poco de lo que nosotros hacemos. Ese día se va a entregar el cheque a las fundaciones y como dicen, a un punto de las 7 de la noche, Carpa Astros, los puntos de venta están en el metro y también los pueden comprar a través de Etiquette por internet. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Erick Gómez, Notimex. Gracias. 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 Gracias.